Siguiendo con las informaciones meteorológicas en República Dominicana también tendremos precipitaciones no tan intensas como en Texas pero si tendremos estas lluvias por la presencia de una onda tropical la cual ya se encuentra en el canal de la Mona desplazándose lentamente hacia el oeste y será este fenómeno atmosférico que en las próximas 24 a 48 horas esté produciendo precipitaciones de importancia sobre todo hacia la cordillera central zona fronteriza Cibao también hacia el suroeste y hacia el sur incluyendo Santo Domingo y hacia el noreste mucha atención porque podrían registrarse algunas inundaciones aunque sean leves durante las próximas 24 a 48 horas porque el pronóstico está presentando la continuación de las lluvias este miércoles parte del jueves y también el viernes después que la onda tropical pase de República Dominicana estará estableciéndose una vaguada sobre el país que también estará incidiendo en las condiciones del tiempo estas han sido las informaciones meteorológicas